El aplauso fuerte para recibir a los villanos de la cumbia, démoslo fuerte a todos sus muchachos. ¡Fui, fui, fui, fui! Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. ¡Fui, fui! Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. El aplauso fuerte para recibir a los villanos de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo un día lejos de ti. Lulito, Lulito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!